Música Señores, Hinojo Bueno, estamos acá con Mauro Tempranito todavía, no apareció Daniel Gasol Se debe haber dormido Vamos a hacer una nota en Hinojo Grande Estamos en el Club La Redonda Estamos con Mauro, que es el encargado de acá de todo esto Tenemos una pequeña proveeduría, bastante completita Como para que ustedes puedan Bueno, tenemos una carnada con, mirá que medida Muy abundante Una buena medida de carnada Tenés todo como para venirte acá y que no te falte nada Si te olvidaste algo, tenés unos alfajorcitos Tenés chocolate, aceite, de todo Bien surdidita Y vamos a ver si podemos decorar algunos pescaditos lindos Bueno Luisito, vamos a ver si nos acompaña el día Está medio tranquilón en cuanto al viento Pero bueno, el pescado está Así que seguramente van a ser buena pesca Vamos a tener dos partes el día Porque dan hasta mediodía, más o menos un viento suave Y después dan un poquito más de viento Así que tenemos las dos condiciones para probarla de las dos formas Exactamente, variado, sí, sí Vamos a ver si Vicente hoy se juega con algún pescado grande ¿Qué le parece? ¿Cómo viene? ¿Miene afilado? Bueno, en un ratito viene Daniel Y ya vamos a estar subiendo el tracker Y vamos a arrancar con la primera relevamiento de la mañana Buenísimo ¿Qué galletitas vamos a comer Vicente? Unas pepas ¿De qué marca? De las recetas del campo De Chacabuco para el país Ahora vamos a convidar una A Mauro acá Le vamos a probar a la nayetita de Chacabuco Por supuesto La estrada y la seta del campo Son los dos Vicente de Cocodrilo Que siempre nos dan la manito para... ¿Vos querés o no? Sí, gracias Bueno, un ratito Si es que Daniel viene Porque ya está el sol arriba Vamos a ir a pescar ¿Cómo le va? ¿Qué pescado hay ahora? ¿Quién rompió el hielo? ¿Quién lo aguanta ahora? Necesito, levantala la cañita No le afloje Ahí está, seguí, seguí 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 Mirá, mirá Ahí nomás Levante Ese es un viejo secreto Vamos a mostrar el billú Mirá, acercá acá al pescado Es un viejo secreto Que me decía un pescador amigo Que hay que ponerle un cablecito rojo a las cañas Ese cablecito rojo Dice que al pescado lo atrae como si fuera un hombre Son detalles de los viejos pescadores Está usando la línea del abuelo del año Hace 20 y pico años Así que bueno Mirá, un pescadito hermoso El primero del día Te rogá mi crédito No hay nada más lindo que la pesca en familia, ¿no? ¿Sí? ¿Te gusta venir a pescar con el tata? Sí Qué lindo Bueno Buen espectáculo Estamos con Daniel Gasol en La Redonda Hinojo Grande No hay nada más No hay nada más No hay nada más No hay nada más Levantá Levantá Otro pescado más amigo Levantá Mira para acá Mirá Este lo agarro yo Piquito 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 ¿A quién se le dedica? Eh... A mi mamá Bueno, dale un besito entonces Bueno, acá venimos con un hermoso pejerrey Lindo, lindo, lindo el pejerrey Ay, ¿estás perdiendo el chocolate, amigo? Ey, amigo ¿Estás perdiendo el chocolate? No, pero él no juega Ah, él no juega Ah, pensé que él también jugaba Hay una apuesta entre abuelo Entre el hijo y entre el nieto A ver, el que saca el pejerrey más grande Le gana un chocolate cada uno Él no cuenta Él no cuenta, ah O si no, te puede unir a nosotros, a mí A mí solo, eh A ellos no, a ellos no Es hermoso, hermoso pejerrey Lindo pejerrey acá en La Redonda Me están distraigiendo Y adelante, es hermoso Ay, qué putísima madre Listo, está en mi equipo, ¿no? Está en mi equipo, dice que... Está en mi equipo, dice que... Apá, mirá de atrás, ya Apá No, vos, qué hijo de mí Señores Hinojo Doblete, mucho pescado La verdad que un espectáculo Laguna planchada y... Acá con el amigo Luigi en familia Con Vicente Con Vicente De 10, de 10 Un espectáculo Como se deben los dos de la boquita Bueno, gracias Genchi Sí Sí Y automáticamente Dí, 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 dí No pica más Compartimos los dos Igual los medios no se cuentan Ah, mirá, mirá Ahí tiene uno lindo Ahí tiene uno despacito, despacito Eso que viene bien Ahí tiene uno lindo, mirá Firmalo el tío Firmalo el tío Firmalo el tío En el campo Sumándole innovación a la sabiduría Y la pasión de las generaciones anteriores Siempre voy para adelante Buscando las últimas tendencias En genética y tecnología Por eso en esta campaña Hago lo que hice en soja Me animo a probar lo nuevo Apuesto a la genética más avanzada Y elijo las variedades de Neogen Porque se adaptan a mis estrategias Y me aseguran eficiencia productiva Rinde y calidad Soy un neoproductor Elijo Neogen Neogen Un nuevo horizonte en semillas Accede a nuestros lanzamientos en trigo A través de www.sembraevolucion.com.ar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamo, vamo, vamo Para, para A ver, a ver, a ver Lindo, lindo Muy lindo Mirá A ver, muestre, muestre Filmá bien, Vicente Ahí está, mirá que pescadito Mirá que pescadito Se viene la foto, me parece Me parece que me han hecho grato, ¿no? No sé, ¿eh? No, no, no Mirá de dónde lo agarra el tipo Apagaste la cámara film Del piquito Como me enseñó mi tío Raulito Pescador de la fecha Vamo, 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 ahí nomás Levantá la caña así Uy, te coge más Uy, guillu Qué pescadito, guillu Uy, se come familia Hoy se come familia Muestre, muestre, muestre Muy bueno Pescado hermoso Para papá Para papá Para Fabián Pará que vamos a las fotos ahora Che, el filé agarró Para acá vamos a hacer una cosa, tengo que hacer una cosa A ver No saqué la escama Che, muy bien el filé Ya no da risa de chiste para mí Ya no da risa de chiste para mí Tantas veces es el mismo chiste Mira el pescado que había agarrado No El pescado que había agarrado ¿No viste que pescado que era? Lo vi cuando se descubrió ahí ¿Eh? Mira ahí está No, qué pescado era boludo A ver Dale, dale, dale ¿No? No Ahí está más lindo, ¿eh? Sí Sí Tiene una clavada El bicho está menchando las bolas, ¿lo ve? Sí Se ve el lomito ahí al lado del... El suyo No, que te va a estar hundiendo si me viene recogiendo boludo No, pero... Tiene, tiene Tiene, tiene Tiene, tiene No, para que estoy... Qué cosa Si Tiene Tiene pescadito, ve a por la... El pescado chico Joder, puta Vos sos el pendejo, ¿no? Está, muy bien Ahí nomás Ahí nomás, nos recoja más Levantá, levantá la caña Mirá que pescadito, mirá 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 Jijap Mirá 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 Muestre, muestre Muy bien, abuelo Muestre la remera ahora en las fotos, ¿eh? Sí Mirá 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 bueno una y una carnada una variadita ya está la otra embarcación de un pejecito un peje de raícito peleador malo malo dijo cosa con qué bollitas ven soltadas con qué bollitas y otra cosa otra pregunta y con qué multi como siempre nuestros amigos de grilón y con qué guía ya 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 mostrar al guía muy buena yo te como de la y este lo sacó la reputa madre está listo uno de evolución y el otro y el otro queda de medida se llama de medida los últimos piques los últimos piques los tuve todo con sardinas con mojarra entonces le vamos a poner un filé no 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 tengo dos filé no no ponés mi mojarra listo este es el filé de la suerte no le hagan caso a pescar bicho te anda dando vuelta uno no te creo trajiste la cosita para pegarlo no importa esto es calidad y sensibilidad sincronicity hoy anda afilado nuestro amigo hay que reconocerlo el amigo Dani enzo parece que te está picando también no la verdad la verdad que viene picando muy bien tenemos un lindo día porque el Luigi así que bueno hoy no anda no anda muy bien en elito no no ahí me parece que a Enzo le está picando mostrada si querés el cajón como para que vean la calidad lindo pescadito muy lindo el pescadito ahí está Vicente en uno vamos 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 el pocito que viene uno lindo en vivo ahí está ahí nomás ahí nomás no recoja más levante levántelo no le afloje opa ese nieto de tigre a ver muestre muestre chiquito lindo a mierda ¿eh? ¿a quién se lo dedica? ¿a quién se lo dedica? a Nehwen a Nehwen a Nehwen bueno lo vamos lo vamos a invitar al programa a Nehwen y ahí otro más y upa se ha activado el peje de golpe todo junto mire mire viene otro peje viene otro peje papá eso me está gustando en Zoy se ha caracterizado no cantidad pero todo mirá mirá vamos todavía y la panadería lo de Juana mientras algunos pescan otros andan en la parte importante hoy vino el Luigi chef hoy vino el Luigi pescador no se haganlo boludo como ustedes saben esto que tenemos acá que es una parte muy importante de la pesca que es la comida con amigos es de cerdos la carnicería de nuestro amigo Alfredito que nos da siempre mirá 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 que jamoncito bondiolita así que tenemos bondiolita jamón tenemos todo tomá ahí bueno también mirá 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 tengo allá tiene razón mi amigo pero no se engancha no se engancha mire bueno y también tenemos Manaos la gaseosa argentina 360 logística y distribución es el distribuidor oficial de Manaos en Chacauco compró Manaos me parece que no no ese te escapó Manaos es la gaseosa argentina la gaseosa de los pescadores la gaseosa del controlero fishing team dame 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 come pesca hace todo junto ese tipo mmm que mordillita la laguna de los milagros bueno ya sabemos quien es el que tiene que pagar los chocolates a ver abuelo yo le alcanzo el pez ya sabemos quien paga los chocolates no? ya sabemos que se le rodeó la cosa que chiquita que chiquita que chiquita no sabe porque te veas malo que chiquita por fin por fin dani es uno grande decirle dani que se te todos los filimorris dani hermoso pescado mirá 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 fijate que pescadito mirá muy lindo pescado divino igual estoy esperando los 24 grados que anunciaban para hoy dani que lo repareo conmigo que pescadito mirá otro más daniel y otro más luizito mirá ahí está mirá el hermanito el hermanito un besito un besito un espectáculo olivero y bueno lindo pescadito otro de hinojo ese si epa y mirá el cajoncito ahí mirá que lindo pescadito viene saliendo otro para la devolución pero lindo pescadito lindo pescadito está saliendo todo juvenil así que bueno seguimos en carrera y un ratito más y ya nos vamos a estar yendo vamos a estar armando la nota con Dani la nota final y porque ya hemos hecho la pesca y la verdad que pasamos un día en familia que le pareció señor la pesca lindo disfrutó este día ya armamos su herramienta con su cañita de 2 metros y me está picando la línea dame dame si podemos mandarle un pique vivo dicho y dicho estaba picando pero cuando agarro la caña no pica más pero así trica de cabo triqui triqui doblete va nunca doblete ya llevo dos dobletes estoy a uno de estar entre los mejores dobletes del día y aquí viene otro también pejerrey 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 y yo se devolvió solo se auto devolvió yo también arriba eso mirá 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 me pica ahí boludo mirá a ver tenéme la caña que pasó esta palabra de evolución que sacarlo en el suelo bueno yo levanto esta vez que levanto y ya no levanto más ya lo saqué evolución un besito y vos tenés otro dame dame que lo hacemos Dani te firmo a vos quien primero quien primero Dani viene uno Enzo le está picando por allá está otro oye es lindo también Dani este también es lindo lindo pescadito uno atrás de otro está saliendo Luigi un horario espectacular estamos no está para desertar no está para desertar dice muy lindo pescadito el cocodrilo se quiere ir porque tiene que viajar y está empezando el mejor horario yo les dije allá mirá a Enzo mirá a Enzo andan por arriba las bollas de Enzo se ven los saltos de los pescaditos así que bueno ¿cómo está la carnada Bihu bien? sí bueno vamos a revisarla bueno terminamos la jornadita de pesca 3 de la tarde entramos casi a las 10 así es durante que desayunamos y bueno hicimos una buena pesquita muy buena pesca eligiendo los pescados por supuesto devolvimos mucho hay mucho pescado muchísimo muchísimo mucho pescado primero estuvo muy planchada la una y no tuvimos la misma respuesta cuando levantó un poquito de brisa enseguida el pescado se activó lindo pescadito ¿cómo le fue a usted Vicente? ¿qué le parece? linda pesca pasamos ¿no? hay pescado o no acá como para ser dulce bueno vinimos a pescar en familia a hacer una nota a un amigo y contanos un poco Dani a dónde estás ahora y los datos como los servicios que hay que tenés acá también en la redonda y todo lo que lo que usted le ofrece en el pescador bueno Luis ante todo muchísimas gracias nuevamente por la visita una visita especial en familia tres generaciones tenemos acá arriba de la embarcación así que bueno estamos brindando los servicios de pesca guiada y alquiler de tracker sin guía acá en Laguna Hinojo Grande de Trenquelauken estamos bajando en el pesquero del club de pesca Laguna Redonda y bueno para quienes quieren comunicarse puede hacerlo al 236 436 4281 o bien que nos busquen vía Facebook como Daniel Gasol escuchame Dani también el que quiere quedarse a dormir por ahí pasar la noche tenés como hospedarlo o sea los contactos como para que se quede con ustedes correcto disponemos de hospedaje también como para brindar al pescador un servicio muchísimo más completo y ya habrán visto también que tenemos el reportaje a nuestro filetero oficial que también hace la fileteada acá en la misma laguna bueno sí, sí acá en la misma laguna tenemos una muy linda proveeduría atendida por Mauro también tiene venta de carnadas y bueno como bien vos dijiste está presente el servicio de fileteo de pejerrey para quienes quieran venir a a disfrutar de este día y llevarse el pescado limpio también muy buena costa en la laguna aclaremos que también es un espectáculo perfecto bueno entonces todos invitados laguna y un ojo grande pesquero de la redonda Daniel Gasol como siempre pesca asegurada seguinos Cocodilo Fishing Team en YouTube bueno muchas gracias y suscríbete el mete bocadillo bueno estamos acá con el chufla encargado de la descarga de botes acá en el pesquero de la redonda y además el filetero oficial de la redonda así que cómo te va chufla cómo anda el asunto muy buenas tardes y muchas gracias por darme esta oportunidad para hablar en el pesquero de la laguna redonda gracias a mi tío y a ustedes y gracias por la visita bueno escuchamos una cosita cómo está el lugar para venir a pescar ¿recomendás venir a la redonda? sí 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 mucho pescadito sale de toda categoría pero hay que ser pescador porque así no van a se dejar al pescado pero hay muy buen pescado tiene razón erramos mucho pique porque hay mucho pescado que pica tímidamente y devolvimos mucho devolvimos calculo que 30 pescados fácil fácil llegamos bien a la cuota así que un lugar para venir recomendable y bueno y acá tiene el chofe que le da el servicio y los acompaña hasta la mitad de la laguna sí o no no es fácil no no tenemos que decir que la laguna tiene muchas cosas que son excelentes desde las instalaciones la calidad del pesquerrey la cantidad y buenas personas como el amigo Chufla muchas gracias y la verdad muchas gracias porque vienen a hacerlo al apoyo a nosotros ¿estamos invitados a volver los de cocodrillo aficientismo? a toda la gente de todo el mundo gracias porque vienen gente de todo el mundo de esta laguna y nos llevan pescados por ahí y ellos se van contentos igual muchas gracias a todos y a ustedes también la próxima un asado con la gente del cocodrillo y el Chuflito y Mauro muchísimas gracias gracias